Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Last Day on Air. En este video les voy a enseñar todo lo que necesitan saber acerca de la comisaría. La comisaría es una zona que desbloqueamos por medio de esta atalaya acerca del Bunker Alpha. Una vez que matamos a estos zombies, tenemos que reparar la atalaya introduciendo estos materiales. Una vez que reparamos y volvemos al mapa general, veremos que una parte oculta del mapa se revela y aparece la comisaría. El propósito principal de esta zona es el de tener los planos o modificaciones de las armas de fuego. Adicionalmente, por medio de esta zona podremos conseguir armas y trajes SWAT, que necesitaríamos más adelante para el Bunker Bravo. Además, también podremos encontrar muchos otros recursos útiles. Esta es una zona relativamente segura, ya que si morimos podremos recuperar nuestro cadáver si vamos antes de que se vuelva a reiniciar. Pero recuerden que no podemos morir dos veces seguidas sin antes haber recuperado nuestras cosas del primer cadáver, ya que el segundo cadáver reemplazará al anterior y perderemos las cosas que teníamos encima. La comisaría se reinicia cada tres días, contados a partir del momento en el que entramos. Para hacer esta zona sería suficiente llevar comida, como por ejemplo zanahorias. También podemos llevar cualquier arma y ropa que tengamos. Eso sí, mientras más débil sea el arma, más comida y ropa gastaremos. Por otro lado, mientras más básica sea la ropa, más comidas tendremos que gastar. Las armas que yo recomiendo usar en esta zona son bates, palanquetas, cuchillos, palos de golf, palos de hockey o señales de tráfico. Adicionalmente vamos a necesitar un arma de golpe triple, como el martillo o la sierra. No es indispensable, pero como les comenté antes, si no llevamos esto tendremos que gastar más comida y ropa. También necesitaremos un arco, una pistola improvisada o si no, cualquier otra arma de fuego que tengamos. Esto tampoco es obligatorio. Por último, la ropa que yo recomiendo traer es ropa de cuero. Recuerde que antes de que nuestra ropa de cuero pierda toda su durabilidad, podemos guardarla y usarla luego para crear ropa reforzada, la cual estará con su durabilidad al máximo. Al entrar a la comisaría, lo primero que veremos será este saqueador, con el cual podemos intercambiar las tarjetas que vayamos consiguiendo al matar zombies de esta zona. Normalmente los zombies de esta zona nos darán tarjetas marrones. Con las tarjetas marrones no podremos hacer nada, pero podemos cambiarlas con este saqueador para tener una tarjeta verde. También podemos cambiar 10 tarjetas verdes por una tarjeta azul y 10 azules podemos cambiarla por una morada. Las tarjetas verdes, azules y moradas podemos utilizarlas para reclamar una caja de recompensa por medio de esta máquina. Mientras mejor sea la tarjeta, mejores serán los objetos que recibiremos en las cajas que reclamemos. Sin embargo, yo les recomiendo que no cambien tarjetas verdes por azules ni azules por moradas, hasta que no tenga un amplio stock de armas, ropa y recursos en su base, ya que a pesar de que una caja azul da muchos mejores objetos que una caja verde, 10 cajas verdes superan por mucho lo que nos da una sola caja azul. Mientras que 10 cajas azules también superan por mucho lo que nos da una sola caja morada. Por otro lado, las cajas verdes nos dan planos grises, los azules nos dan planos azules y los morados nos dan planos morados, los cuales son los planos más avanzados que hay para las armas. Por lo tanto, una vez que ya tengamos un amplio stock de armas y recursos, ya sería momento de que empezáramos a sacrificar armas y recursos cambiando tarjetas verdes por tarjetas azules y más adelante azules por moradas, con la finalidad de ir consiguiendo todos los planos y mejoras de las armas de fuego. Ahora voy a mostrarles cómo hacer la zona de la comisaría. Este primer zombie simplemente lo enfrentamos directamente. A este otro zombie nos acercaremos con sigilo por el costado. Si traemos un arma de golpe triple de las que les comenté antes, la podemos usar para matarlo de un solo golpe. Si no, simplemente le atacamos con el arma que tengamos. La parte de la prisión yo la dejo para más adelante, así que por ahora voy a dirigirme a esta habitación. Adentro hay un masticador voraz. Es un zombie que con cada golpe que nos dé recupera puntos de salud, por lo que tenemos que matarlo con armas de larga distancia, como el arco, la pistola improvisada o lo que tengamos a disposición. Cuando veramos esta puerta, nuestro personaje saldrá del modo sigilo y el zombie vendrá a atacarnos inmediatamente. Sin embargo, si somos lo suficientemente rápidos, podremos abrir la puerta y rápidamente, antes de que nuestro personaje termine de levantarse, volver a pulsar el botón de sigilo para que nuestro personaje se agache y que el zombie no nos vea. De esta forma, podemos darle un golpe triple para luego terminar de matarlo con el arma de larga distancia. Si no traemos ningún arma de larga distancia, otra opción que tenemos es el truco de la pared, con el cual podemos darle un golpe al zombie y ocultarnos. Por último, tenemos la opción de darle golpe triple, salirnos del mapa, haciendo que el zombie quede mirando en la dirección contraria de la entrada a la oficina en donde estaba, y luego volver a entrar y darle otro golpe triple, y así sucesivamente hasta matarlo. Uno de estos casilleros siempre estará cerrado y nos pedirá la habilidad de ladrón para abrirlo. A veces nos pedirá la habilidad de ladrón de nivel 1, otras veces de nivel 2 y otras de nivel 3. Ahora nos vamos al lado izquierdo de la comisaría. Aquí veremos unos zombies en el piso. Lo que yo hago es correr una y otra vez encima de ellos hasta que se levanten. Si quieren, una vez que se levanten, podemos salir del mapa para luego volver y darle un golpe triple. Este truco de salirse del mapa para dar golpe triple nos permite ahorrar mucho, pero en mi opinión hacerlo demasiado hace que el juego se vuelva algo tedioso, por lo que yo les recomiendo que usen este truco, así como también el truco de la pared, solo cuando de verdad lo requieran y no simplemente para ahorrar. Ahora en esta habitación vamos a ver a cuatro zombies, entre ellos otro masticador voraz. Podemos acercarnos rápidamente al masticador voraz para darle un golpe triple, antes de que los otros zombies llegasen a atacarnos. Luego salimos corriendo, nos enfrentamos solo a los zombies rápidos y si el masticador voraz llega antes de que terminemos de matarlos, nos salimos del mapa. Volvemos y terminamos de matar al masticador voraz y luego al resto de los zombies. Estos dos zombies en el pasillo tendremos que enfrentarlos de frente, a menos de que salgamos del mapa y hagamos que queden mirando en otra dirección, pero yo prefiero matarlos de una vez. En esta habitación pasa lo mismo, nos enfrentaremos de frente a estos dos zombies. En el fondo hay un zombie explosivo, cuando su salud disminuya 25 puntos o menos tendremos que alejarnos rápidamente para no quedar atrapados en la explosión. Al fondo del pasillo matamos a este otro zombie y más atrás tendremos otro masticador voraz. Con este otro zombie tendremos que ir con cuidado pegados a la pared para que no nos vea y poder darle un golpe triple. En esta habitación creo que siempre piden habilidad de ladrón nivel 2 o 3. A este zombie lo podemos matar con armas de cuerpo a cuerpo o con armas de larga distancia. Solo tenemos que tener cuidado de no atacarle cuando se esté cubriendo con el escudo. En esta habitación siempre encontraremos uno de estos diarios los cuales nos dan experiencia al utilizarlos. Yo les recomiendo que los guarden y los usen solo cuando tengan la bonificación de 100% de experiencia del sanador, ya que así recibirán el doble de experiencia por cada diario que usen. Creo que con la vitamina B también aumentará aún más la experiencia que nos da cada diario, ya que nos da una bonificación adicional del 50%. Ahora sí vamos a entrar al área de la prisión. Cuando abramos esta puerta vendrán tres zombies a atacarnos, uno de ellos es un camorrista. Este zombie es igual a la llorona del motel, en el sentido de que tiene la misma habilidad en que cada cierto tiempo grita y nos paraliza. Luego eliminamos a estos zombies. Aquí tendremos que eliminar a otro zombie con escudo. Por el pasillo nos enfrentamos a estos zombies. Y al fondo matamos a otro masticador voraz. Estas son las celdas que podremos abrir con la llave que a veces encontramos en las cajas o en los zombies de la comisaría. Lo mejor es no usar estas llaves hasta que reunamos una llave para cada celda, ya que solo en una de estas celdas es que podremos encontrar un loot decente. Y si abrimos una celda en cada ocasión que vengamos a la comisaría, tendremos muy pocas probabilidades de abrir la celda con ese loot. Al fondo tenemos dos habitaciones. La del lado derecho no tiene nada, mientras que la del lado izquierdo requiere de la habilidad del ladrón. El nivel de habilidad del ladrón que piden para poder abrirla varía en cada oportunidad. En esta habitación encontraremos otro diario que nos brinda experiencia. Por este lado podemos acceder al patio donde podremos hacer las oleadas. Solo tenemos que activar este terminal. En total hay 99 oleadas. Si las hacemos todas, podremos recibir el diseño de policía para nuestra moto. Sin embargo, lo verdaderamente importante de hacer oleadas es conseguir tarjetas para reclamar cajas. Yo les recomiendo que no empiecen a hacer oleadas hasta que por lo menos hayan conseguido la moto. En otro video les hablaré más sobre las oleadas. Bueno amigos, espero que les resulte de mucha utilidad esta guía de la comisaría. Esta zona se va haciendo más rentable cuando tenemos al máximo la habilidad del ladrón, ya que podremos acceder a todas las cajas y a todas las habitaciones. Sin embargo, es una zona relativamente fácil de hacer, por lo que al principio igualmente nos servirá para conseguir distintos recursos. Y cuando ya estemos un poco más avanzados en el juego, les sacaremos el máximo provecho, teniendo la habilidad del ladrón y haciendo las oleadas. Para todas las nuevas personas en el canal que vinieron por recomendación de CodePoet, espero que les haya gustado el video y no haberlos excepcionado. Muchas gracias por todo su apoyo. Si tienen alguna consulta avísenme en los comentarios y con gusto les responderé. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.